¿Qué tal? Muy buenos días, resuelven a un saludo de parte del Chef Phil Vegan. Aquí estamos trabajando el día de hoy, estamos polarizando unas ventanas aquí en Mission Viejo, California. Estamos removiendo un papel que está un poquito difícil. Así es, vamos a quitar y poner, pero en esto casi vamos a poner un papel un poco más oscuro. Así es, aquí estamos trabajando en una casa en donde están utilizando el microondas. Y se me vino a la mente este pensamiento. Cuando estaba escuchando el beeping del microondas, pipip, pipip. Esto me recordó cuando estaba en el hospital. Nunca he estado gracias a Dios en un hospital en emergencia, pero he visto a través de películas, porque tampoco me gusta ir a los hospitales, puesto que hay muchas cosas que se mueven ahí, negativas, ¿verdad? Entonces, esto me recordó el beeping y el pipip del microwave como cuando está uno en una sala, en un hospital, ¿verdad? Ese es el signo, el signo que cuando se está alentando o está más prolongado es porque una persona pues está en riesgo de morir. Pues así exactamente como está uno en esa situación en un hospital con el bip, 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 cuando están esos signos vitales disminuyendo, es porque una persona está al borde de la muerte. Pues así también yo lo similo con el uso del microondas. Cuando está bip, bip, que te está alertando que ya está lista tu comida, así es como yo lo similo. Entonces, solamente les quería hacer un comentario de que la próxima vez que escuchen el bip o bip, bip, bip de un microondas que ya está lista su comida, recuerden, ese es un mensaje que les están mandando. Si lo continúas tomando, tal vez tengas que ver una emergencia en el hospital y ese sonido del microondas va a ser uno que te está marcando la vida o la muerte. Solamente nada más eso les quería comentar el día de hoy. Que tengan un excelentísimo día y que Dios los bendiga, que los llene de toda dicha felicidad y amor con sus seres queridos. Ya estamos a punto de iniciar el video de la celebración del primer año de las clases de la comida cruda vegana del Chef Phil Vegan y el Día Internacional de la Comida Cruda. Que tengan buen día.